A ver, a ver. El Congreso, el Grupo Parlamentario de Morena lanzó un exhorto a la gobernadora para que ordene quitar el asesinato contra, bajar la orden de asesinar a los marcheteros, a todo aquel que quiera con arma blanca en la calle. Pues yo creo que no se debe de enfrentar la violencia con la violencia. No se puede apagar el fuego con el fuego. El mal hay que enfrentarlo haciendo el bien. No se puede aplicar.